Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En la Secretaría de Economía adelantaron que ya trabajan para combatir las nuevas regulaciones del etiquetado producto de Estados Unidos. Esto a través de los mecanismos en el marco del TECMEC y las directrices de la Organización Mundial de Comercio. Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, explicó que la trazabilidad propuesta por la medida del USDA será de difícil aplicación, ya que propone un seguimiento minucioso a lo largo del nacimiento cría engorda sacrificio y procesamiento de los animales destinados a la producción de carne y huevo. En la Mexican Beef reportaron que a causa de la apreciación del peso respecto al dólar, el año pasado las exportaciones nacionales de carne de res disminuyeron 14%, rompiendo así con 16 años consecutivos de crecimiento en los envíos. Durante el primer bimestre del año se reportaron cifras negativas en las exportaciones cárnicas mexicanas, con una caída de casi el 8%, pese a que se generó un ingreso económico mayor. El GCMA detalló que para el caso bovino se enviaron al extranjero poco más de 41.000 toneladas, lo que representaría una baja del 15%. El Come Carne informó que en 2023 en México se consumieron 10.3 millones de toneladas de los tres principales cárnicos, un alza de 5% versus los números de 2022 respecto a la res. Esta carne representó una ingesta de 2.1 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.